Espero que el equipo táctico tenga el diseño listo. Leo, ¿para pasar usted? Menos 10 puntos. Otro round, dos más se van a eliminar. Como siempre, recuerden que el concepto tiene mucho que ver. Por eso se dice que un ilustrador tiene que ver y saber de todo. Porque es de un mundo, es un mundo, es un mundo, es un mundo, es un mundo. Pero, es bueno para todos, es una experiencia, un motivo, la verdad que se tiene. Los próximos es eliminar el Royal Rumble 2019 que tenemos a... Kate, Twill y John Cena. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Más esp parking! ¡Bien! ¡Bien! Mentira de 4기가! ¡Nos Hobby! ¡99, digamos de caer! ¡Más espiritual burada! ¡No te trajes ir, por favor! ¿Qué te sientes, relandante con tu trayectoria? ¿Cómo te deseas de ser la invitada de la Sonia Roma? Es una prueba, pero no se puede dormir Porque no, te matas un poco de estrellas Cuna, te amo Cuna, te amas Un lugar, trabajaste Un lugar, trabajaste Un abrazo para allí, Cina Un abrazo Cuando todo es historia, después con la historia Todo esto, siempre se le pula Es la metábula y el productor Quiero que no se me ha dado Que no se me ha dado ¿Qué quiere decir en la vida toda? Este es muerto, le damos un aplauso para el Kessio. Si la gente puede la ver, ven en el público, se ha empezado al público. Ven, para acá, venga, joven, venga. Ella fue elegida, la niña. Y para acá, allá, allá, la niña, la niña, ya, venga, venga. ¿Cuál niña? Ella, la niña, ella. ¡Ay, chum! ¿Cómo está ella? No puedo comprarse, ni siquiera volando. Ok, siguiente, vamos a atacar. ¿Queréis la 1, por favor? ¿Vamos a atacar el componente? ¡Oh, my God! ¿Qué fue el toal? Ok, tenemos el primero. Y es Hobby. Hobby, aquí. Hobby. Taíno. ¿Cómo va a ir Taíno? Y de Australia. Hobby, Taíno, en Australia. Hobby, Hobby. Hobby, no, no, no. Hobby. Taíno, tiempo. Obra. Baby, te ayudan. Hoy ya, me puedes responder a la pantalla. Para llamarme acá. Hostia, chispón. Toma, soy un ganhar señor. Anricelica, que viene en este proyecto. Enrique, vamos patrocinamos a V infin structure. Hab probado. Ahora vamos. Ha, ha, ha. por mencionarlo señores, vamos a presentar al staffer que es con tres fuertes tenemos por aquí vamos a presentar Anderson él es el encargado técnico del evento pero fuera de hecho, se broma él es el colorista social y es el colorista de AMPA tenemos aquí a UNROBE con los dos fichales de gesto tenemos a AMBA ha pasado un minuto señor ha pasado tenemos a BRONICA tiene varios equipos ah, perdón, los dibujos vamos a ver los dibujos yo no puedo contestar empecemos con el dibujo de Kes K-Suite sí y el dibujo de Jam Sina ¿pueden contestar si tienen? aquí lo que queda ahí tenemos a Yaxel un aplauso tenemos a Máximo Monchero señores la que ella tiene espérense mujer quien es la que ella tiene espérense a todos por favor Mita aquí tenemos no no que mosa no mosa 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 con Tab B-Squets te digo que Johnson 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 este año puede ser el año 40% retroca m y Todo muy bien. La música es la puesta final. TAMMY STICKY para todos. TAMMY STICKY, señores. Con el hashtag TAMMY STICKY para ayudar a los chicos a que terminen súper bien. Hashtag TAMMY STICKY. Perdón, eso era mi señor. Yo, cuando no cuesta, tengo que tener esa chapa. Ah, bueno, eres parte del Estado. TAMMY STICKY. Tenía 15 años, pero es parte del Estado. Así que, gane. TAMMY STICKY. TAMMY STICKY. TAMMY STICKY. Señores, Joao Paulino y los dos de Elfaguir. Conócalo. Es parte del equipo. Imaginenos a Luffy. Falta del equipo también. ¿Tienen una palabra para él? Buena, eh. Ya necesito más ayuda. ¡Oh! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Fuck! Tenemos a la gente que no insa. La gente que no insa. La gente que está afuera de los que está. Cuéntame. Los que están afuera de los que están afuera de los que están afuera. Cuéntame. 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 ¿Qué pasa si te da? Ella cuéntame que se afuera. Aquí la otra que fuera cuéntame. Ella dice que no. Ella dice que no. Hola, ¿cómo estás? Estuvo como si fuera género. Cuéntame. Ella sabe que es género. Mira. Voy a crear una sesión también con Venezuela. Aparte de la cual, yo confío a la actividad. Me hacía bastante. Se grababa el resultado. Así que no. Síguenos de la generadora con la distancia de los humanos. Pero de esta forma, el pueblo ya tiene una transformación. Inventa que nos explora. ¿Qué? Alicato, dos años. Mira, aquí está el que está usando agua. Acuérdanos de su ferida también. Gracias. Tienes. Señores, eso es para la gente. Oiga, tenés. Tienes. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tienes. Manos arriba. Manos arriba. Oh my god. Es peligro. Peligro, peligro. Peligro, peligro. Peligro. Bueno señores, les cuento que ahora se van a eliminar 4 personas, serán 4 de un tío. Si a Dios de todos se apriete, lo dejo se pone bien en el nudo. Ellos van a liberar, a liberar. Un momento por favor, cuéntanos con su historia. No, 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 todo bien.